Música Venía, amor con desesperación Y ella, por fin un día lo aceptó Querida, porque ella en serio la adoró Porque después de amarla tanto ya la olvidó El tiempo, el tiempo le impetraña escurrió Ella, por fin un día lo olvidó Querida, cuando ella se lo confesó El mundo se vino encima y el sol se apagó Por eso un gran amor no se puede apagar Con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede apagar Con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Ni un amor no se puede apagar así como así Se tiene que morir en el corazón Música El tiempo, el tiempo le impetraña escurrió Y ella, por fin un día se aburrió Que pena, cuando ella se lo confesó El mundo se le vino encima y el sol se apagó Por eso un gran amor no se puede apagar Con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede apagar Vuelve, vida mía Vuelve, vida mía Vuelve, vida mía Vuelve